Eh, yo dije que por los comentarios de los lapicistas me voy a retirar de los medios. Tengo un video grabado cuando estoy en la puerta de Telenor, cuando digo me retiro, entonces salgo. Porque ya me voy a retirar de los medios porque los lapicistas dejarán de seguirme. Atención, eh, quiero que pongan el número de pantalla, que quiero que todo el mundo llame hoy. Quiero que llamen hoy. No parece que aquí no hay mucho. Emma. Emma Corina no hay mucho. Emma. Emma, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién ganó la guerra? Yo le voy a regalar, yo voy a regalar hoy. No, 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 tanto. No, no, no. Ven acá. No llego, no llego allá, no llego allá. Atención, vamos a anotar los nombres aquí. Y después, al final del programa, ¿qué ustedes dicen? Lo sacamos en tómbola. Le vamos a regalar 500 pesos. Pero, oye, ¿cómo? Vamos a regalar 500 pesos. Oye, ¿cómo? La gente va a llamar y va a decir, ¿quién ganó el primer round? ¿Lápiz o Mozart? Vea. ¿Quién ganó el primer round? ¿Lápiz o Mozart? Si gana el lápiz, vamos a rifar los 500 entre los lápizitas. Si gana Mozart, vamos a rifar los 500 entre los mozaritas. Bien, bien, bien. Ah, sí, sí. Vamos ahora, antes de dar mi análisis del lápiz consciente, la tiradera, vamos a escuchar la canción del lápiz consciente. No, no, la respuesta, la respuesta. Tú no estás, tú no estás que llamas, tú no estás. Dedicada para Mozart las Padas. Voy a regalar 500 pesos a las personas que llamen. Si ganó Mozart, de los que llamaron por Mozart, vamos a sacar, vamos a hacer al azar, sacamos uno, pa, y ese se lleva los 500 pesos. ¿Está bien ahí? Sí. Está bien. No es que todos nosotros vamos a ir 500, para que estemos claros. No, no, no. Usted llama pa, fulano, yo, ¿quién ganó? Fulano. Está, fulano, está. Sí. Busquen un lápiz, vamos a notar aquí. En el celular, ¿verdad? Vamos a poner la canción. De lápiz, respondiéndole a Mozart las Padas. Esto no es una canción para ti, es una misa, mire, toña, araña con veneno, sin bonzoña. El talento que tú firmas cuando se va no regresa, porque cuando se te van del lado de una vez progresa, aguante su kamehame. Fuego, 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 señores, Mozart la para ver su lápiz consciente. Voy a dar mi opinión. No quiero decir que eso es planificado entre ellos. No, 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 no se llevan bien. Eso es planificado. Son enemigos, son enemigos. No, 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 eso no tienes que ver. Jorge Luis, pusiste un huevo. No, un huevo no. Pusiste un huevo ahí. Ningún huevo. La canción de Mozart para mí, vamos con la de lápiz. La de lápiz tiene varios punchlines buenos. Tiene lo de Isha, está heavy. Lo que le dijo de Los Soberanos, está heavy. Lo que le dijo de Road Nation, de, tú sabes, de JC, de dinero. Que es verdad lo que dijo a los foques. Que ahorita viene Mozart y te va a decir lo mismo que le pasó a Mozart con Road Nation, lo mismo le pasó a él con Sony, a lápiz con Sony. Que preparen, que eso lo van a mencionar. Pero está heavy. He mencionado tres cosas. He mencionado tres. Y hay un beso que dice de que, párate o no te toca mi coche. La gente no lo ha entendido mucho eso, pero eso es como cuando tú estás en un cumpleaños. O sea, que se pare. No, no, es que se pare o no te toca mi coche. Eso también es heavy. O sea, le he mencionado cuatro punchlines duras. Duras. Pero la de Mozart hay más. En la de Mozart hay más punchlines. Para mí, mi opinión, aunque me coman un lapicita y se quillen, lápiz tuvo flojo. Tuvo flojo en esta respuesta. Es mi opinión. Y que la de Mozart, me comieron en mi canal, en mi canal de YouTube, eso no me lo comien, me comien. Pero, espérate, espérate. Tú crees que verás que tiene una punta moderna. Ve, 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 ve. Ve. Hay cosas muy duras. Por ejemplo, lo de por ahí bar. Eso está durísimo. Que dice que vende una cerveza con seis vasos pláticos. Eso es una. La otra, dice que de los raperos que ayudó, eso no lo respondió tampoco. Hubiera cosas que lápiz nos respondió. Entonces, yo creo, mi entender, aunque los lapicitas me coman, que para mí Mozart ganó. El primer round. Ese es el lío tuyo. Ese está enchinchado. Las personas, para mí, en el primer round. Oye, me reina de la pisita. Y dice que Mozart ganó. Vuelvo y digo. Siempre gana en toda la discusión. Para mí. Lápiz estuvo flojo en el primer round. Ganó Mozart el primero. Vamos a ver segundo. Porque tengo entendido que ya Mozart dice que a las 24 horas, yo supongo que hoy en la noche. Como... Responde. Responde. No creo que sea mañana. Porque mañana sale el álbum del Mozart. Y no creo que sea. Mira, si Mozart saca la canción hoy, le va a dar un gran... Y la hace bien. Claro, tiene que hacerla bien. Si él hace hoy y la hace bien, la gente, de manera unánime, Mozart le ganó al lápiz. ¿Por qué? Porque no duró tanto tiempo para responder. ¿No? ¿Ustedes me entienden? Claro. No sé si iba a tirar un video. O sea, yo no sé si iba a hacer un video. ¿Tienes tiempo para un video? No, porque Mozart... Es que Mozart escriba rápido. O sea, que Mozart a veces la improvisa ahí mismo. Puede ser que Mozart ya las... Salió la canción a las ocho. Porque ya a mí me tiran a las nueve de la mañana. Quiere decir que a las ocho... Mozart estaba tranquilo. Quédate despierta tarde. Tengo entendido. Escuchó la canción y dijo, ok. Uh, me dijo esto, esto, esto. Déjame, uff. En el estudio, fu, fu. Se metió con una pista que tenía guardada por ahí. Grababan la canción. Materializan. Te estoy dando el tiempo. Escuchen la cronología de la canción de Mozart. Si es hoy. Nueve de la mañana, Mozart terminó de escuchar la canción del lápiz. Diez de la mañana, Mozart ya terminó la letra del lápiz. A las once ya se grabó. A las doce ya materizaron y ya hicieron todo. Ya, porque esas pistas salen de la ahí. Una pista no va a ser tan rica, tan rápido. Ya es una pista que estaba hecha allá, que la tenían guardada ahí para cuando vinieran las respuestas. O sea, cuando vinieran las respuestas del lápiz. Ya a las doce, ya la canción está lista. Doce. El lápiz, Mozart viene y dicen que en veinticuatro horas. Mozart a la una se dan los cerquillos. A las doce ya está con un video, con el carro nuevo. O sea, que lo puso nuevo, el carro de McLaren. Mozart, una bola. Atención, Carlos, que es mío. Carlos Batista. Mozart a las dos comenzó a grabar el video. Esos padres de toma. Que yo qué, qué vaina. Lo demás son panorámicas. La parte de Mozart es de más de una hora que dura. Ya a las cuatro, ya está todo grabado. Ya a las cuatro, van a editar el video. Los cortes, esa gente ya hacen eso rápido. Esas computadoras son rápidas. Ya terminan el video a las nueve de la noche y el video está listo. Nueve de la noche o ocho de la noche. Está listo. Ocho o nueve. Oye, está teniendo la cronología de cómo es que viene la canción de Mozart. Entonces, a las nueve de la noche, Mozart mira el video para ver que todo esté bien. Mozart mira el video, hace algunos cambios y en esos días se tardan hasta las diez. ¿Verdad? Lo sube a las once. O a las diez y media o por ahí, casi a las once. Lo sube. Ustedes saben que subiendo un video, pues la calidad del video dura unos minutos cómodos. Lo dejas en privado. Díganse de mí. Eso sé yo. Y lo pone programado. Que va a salir a la dosis punto. Ahí mismo a la dosis. Eh, así veo. Venga, venga, venga. Eh, venga, venga, venga. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Por eso, por eso. Y a las doce de la noche, se estrena el video. Así va a ser la cronología de todo lo que Mozart hizo hoy para la respuesta de Lapis. Sale el video, Mozart dice, ya no tiro más. Y mañana saca su producción, Los Seis Anillos. Esa va a ser la forma. Vamos a ver la gente de llamada, 801-9725-0505. ¿Quién ganó el primer round? No es que somos divinos. ¿Lápis o Mozart? Y dejen su fanatismo, señores. Diga la realidad. Y yo voy a respetar los lapicitas. Si dicen que es lápiz, lápiz. Si es Mozart, Mozart. A ti son Mozart, si te llega este video. Te voy a ser sincero. Yo creo que los lapicitas no van a llamar. Que te va a llegar. No somos divinos. Lo que pasa es que tenemos un mejor archivado. Eh, eh, eh. Eh, eh. Así mismo, eh. Así mismo. Para mí, van a dar un Mozart. Le voy a dar hasta las 3. Ahora hasta las 4 y media. Y no llaman, ya se quedó ahí. ¿Se entiende? Porque yo sé que los lapicitas están como medio dolidos. Es que le matan a su artista. Me han dicho en las redes. De todo. De todo. Así que la persona, eh, creo, lo bueno de las guerras, si no se va personal y se mantiene musicalmente, uno la disfruta. Sí. ¿Sabes? Uno la disfruta y a la gente le gusta eso. No, no. Los de abajo. ¿Eh? No, no. Los políticos arriba se abrazan y los de abajo se matan. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que debemos disfrutar la guerra. Musicalmente. Musicalmente. Yo está bien. Yo lo veo bien. Por cierto que estaba como en el suelo esa etapa de la música. Sí, sí, sí. Y eso lo... Y más ellos dos. Lápiz Mozart tiene una fanaticada sumamente grande. Y todo el mundo esperaba esa guerra que se diera. Pero esperemos tengo una segunda parte. Claro, yo... Si es que revives Lápiz. Búscame una canción. A ver si ahí tiene un dicho. Pues yo sabía si la puedo poner o no. Porque esas canciones viejas de Lápiz tienen ancho. Tiene... Pongo una canción que se llama Calma de Lápiz. Calma de Lápiz. Lápiz y R1. Para que ustedes vean como Lápiz rapeaba antes. A como rapea hoy. Para que la gente vea que... Tú sabes. Porque que Lápiz antes le metía... Tú vas a caer en un gancho. Sabemos que tú estás ancho. Como luchador de plancho. Como... Ey. Esas eran canciones. No sabemos. Por eso yo entiendo... La pulga... Que en la segunda parte... En la segunda parte... Ya yo creo que Lápiz en la segunda... Tiene que... Tiene que... Tú sabes. Tiene que venir fuerte. Venir fuerte. Porque ahora... Por lo menos... En la primera ganó Mozart. Ya en la segunda... Tiene que venir fuerte. Venir fuerte. Lo primero que tiene que hacer es cambiar el búho. Y no me venga a decir que... Ay no yo no voy a decir cosas personales. Porque pusiste un pedacito de la voz de Alessandra ahí. Oh. Sí. El Erison de antes. Yo quiero que vuelva el Erison de antes. Eso es personal. Le dijo el divorciado. Ah ese chita heavy. El divorciado le puso. Pero no me vengan a mí... Los lapicitas. Vea flaco. Y el flaco que es lapicita. Ah no. El flaco no es lapicita. Es verdad, es verdad. El flaco no le ha gustado el coro de lapicita.